De abril a noviembre, la Fuerza Pública contabiliza 415 denuncias atendidas por escándalos musicales y aglomeraciones en el Cantón de Pérez Celedón. Estos son los datos por mes. Marzo, 25 casos. Abril, 27 casos. Mayo, 69. Junio, 52. Julio, 61. Agosto, 63. Septiembre, 60. Octubre, 40. Y noviembre, 43. Ahora no tenemos que contabilizar lo que llamamos de diciembre. Casi precisamente 500 casos que atendió Fuerza Pública. Eso, entre otras actividades que tiene que trabajar Fuerza Pública, hablemos de violencia doméstica y otras situaciones que se presentan más. Esto también genera gran cantidad de recursos en la atención a los llamados de los ciudadanos, ya que sea aglomeración de personas o escándalos musicales. Esto más que todo va enfocado a las aglomeraciones de personas en diferentes lugares del Cantón. Y seguiremos trabajando con, igual como lo hemos ido haciendo con el Comité de Salud, Municipalidad y en el caso de tránsito también que vamos a venir trabajando fuertemente en los operativos y seguiremos fuertemente en eso. En el Ministerio de Seguridad Pública afirman que el incumplimiento de la población es mucha. Se llega al lugar y efectivamente podemos percibir y observar de que encontramos agrupaciones de personas, muchos de ellos inclusive no usando el cobertor o cribocas. Son medidas que en realidad nos pueden llevar a un buen camino. Sin embargo, hay mucha parte de la población civil que no está haciendo caso. Hemos atendido cantidades de incidentes a nivel de Cantón, como le dije antes, y hemos venido trabajando muy de la mano con otras instituciones, en este caso con el Ministerio de Salud, con la Municipalidad, donde se ha venido trabajando fuertemente. Y seguiremos trabajando en esta línea de acciones para evitar y hacerle un llamado a la población, de que hagamos conciencia, de que en realidad se ha observado la cantidad considerable de que han subido las acciones del COVID. En realidad todos debemos cuidarnos y si yo me cuido, cuido el entorno y los demás.